Bueno, hoy en día estas impresoras todavía lo podemos utilizar, ¿no? Más que nada ya en una parte de negocios. A ver, vamos a colocar una pregunta. A ver, todavía se usan las impresoras matriciales en qué, esa es la número dos, va a ser, en qué tipo de impresión se usa la impresora matricial. A ver, primero vamos a esperar a ustedes su participación. Dice, ¿todavía se usan las impresoras matriciales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Recuerden que es una impresora antigua, es una de las impresoras que recién salieron. Bueno, ¿todavía las usamos o no? O ya no, ya, ya quedó totalmente obsoleto. A ver, ¿qué dicen? A ver, jóvenes. A ver, ¿qué dicen? Profesor, creo que los que se usan para hacer, este, impresiones, este, los que hacen banners, creo. ¿Las materiales? Y es que no, todavía no utilizan. ¿Los que hacen banner o gigantografías, eso? Creo que sí, porque eso es, con golpe, normalmente, más o menos lo he visto que funciona, ¿no? Creo que eso todavía no está aún. Vamos a googlear, vamos a colocar impresoras matriciales, para que ustedes los conozcan. Acá dice un poquito, vamos a leer, dice, la impresora matricial o impresora de matriz de puntos es tipo de impresora con la cabeza de impresión que se desplaza de izquierda a derecha, imprimiendo sobre la página por impacto, por eso se le conoce de golpe. Porque las agujitas golpean el papel, ¿no? Es la única impresora que físicamente choca el papel, se podría decir. Imprimiendo una cinta de tinta contra el papel, ¿no? De forma similar a un funcionamiento de una máquina de escribir. Las máquinas de escribir antiguas, ¿cómo hacían la impresión? Eran unas teclas de fierro, ¿no? Como de acero, tipo palanca, donde uno presionaba una tecla y la palanquita golpeaba la cinta donde estaba el papel. Era como un sello, ¿no? Cada tecla era una palanquita con una letra. Era el mecánico. En este caso, las impresoras matriciales no golpean necesariamente así, pero sí golpean sus agujitas que vienen en el cabezal, ¿no? Las impresoras matriciales son estas, jóvenes, miremos. Ahí está. Ven acá. Bueno, esta es una planillera, como le decían. Por acá tenemos algunas también más pequeñas. Por acá vamos a encontrar algunas que ustedes seguro han visto por ahí, acá, mire. Ahora sí, ¿me pueden deducir más o menos? Las impresoras matriciales todavía se usa, se utiliza. ¿Qué dicen? Aún, pero aún se utiliza, porque acá hay un compañero que utiliza esa impresora todavía. ¿Y en qué tipo de impresión se usa la impresora matricial? A ver. Ya sabemos que sí se utiliza hoy en día. Ahora, quisiéramos saber en qué tipo de impresión podemos utilizarla, ¿no? Porque para imprimir normalmente, como se imprime ahora, su calidad de impresión es muy baja. Pero tiene un funcionamiento específico este tipo de impresoras hoy en día. ¿Qué dicen? ¿En qué podríamos utilizar esta impresora? A ver, ¿el resto qué dice? Pinen, por favor. ¿Los tickets? No, no, este, tickets o recibos, ¿no? O voucher, como le decimos. ¿Qué más? Bueno, acá, ¿no? Acá vemos que está imprimiendo un ticket. Pero por acá vemos que es más grande, ¿no? Por acá vemos que es, este, por acá estábamos, esta, ¿no? Esta impresora, por ejemplo, es más grande. Y es una impresora matricial. Acá vemos otra también, un poco más pequeña, pero también es matricial. Bien. Estas impresoras hoy en día se utilizan por su funcionalidad que tiene, que golpea el papel. Se utiliza para imprimir, este, comprobantes de pago como un voucher, como una boleta, un ticket, o una factura. Antiguamente se utilizaba más todavía, ¿no? Hoy en día, pues, utilizan la pequeña, nada más, pero antiguamente, las empresas, en vez de hacer manualmente, pues, sus facturas o boletas, lo hacían mediante un sistema y este sistema utilizaba una impresora matricial para imprimir las, estos comprobantes de pago, ¿no? Y dicen, ¿saben por qué? Porque es la única impresora que tiene un sistema de golpe. Y, como golpea el papel, se puede sacar multicopias, ya que este tipo de documentos requiere de copias, ¿no? Una boleta, una factura, son dos, tres copias. Igual un ticket o un voucher. Viene con copias. ¿Ya? Pero, poco a poco ya se está dejando de usar, en realidad, ¿no? Hace unos años sí era la única, pero hoy en día ya se está haciendo otra forma, ¿no? Se está haciendo una, en el caso de las boletas que uno nos dan en los supermercados, ya no es una copia. Antiguamente hiciera una copia. Hoy en día es una doble impresión, ¿no? O sea, lo imprimen doble, dos veces. Ahí mismo, pero dos veces, ¿no? Dos tickets, como se dice. Y ya se está dejando de usar estas impresoras matriciales. Pero todavía se usa. Todavía se utiliza. Uno, porque su sistema de impresión es barato, es cómodo. Su calidad de impresión es baja, pero el costo por hoja impresa es bastante barato. Es por eso que también es una de las ventajas que tiene. Ahora, para imprimir un documento ya no es ventajoso. Tiene sus desventajas. A ver, acá vamos a anotar ventajas de la impresora matricial. Vamos a anotar algunas ventajas. La única ventaja que tiene hoy en día es el costo por hoja. El costo por hoja es cómodo, accesible. Con una... El suministro que utiliza esta impresora es una tinta. Acá vamos a mostrarles cómo es. Es una cinta bañada en tinta. A ver, suministro de la impresora matricial. Vamos a buscar. ¿Es el tóner que le llaman? No, es una cinta así. Este es el suministro que utilizan estas impresoras. En el caso de las impresoras pequeñas, es una cinta más pequeña. Esta es una cinta de una impresora modelo LX350 más o menos. Hay más grandes, más pequeñas. Aquí vemos una gran variedad de tamaños. Miren, miren, ven. LX300, por acá. A ver... Vamos a ver este cómo de qué es. También 350, 300, 350. Esa es la... La LX300 es la más utilizada. Antiguamente. Pero hay más grandes, más pequeñas, ojo, ¿eh? Ahí está. Este es el suministro. Entonces, anoten en sus apuntes ahí. El suministro que utiliza las impresoras matriciales para imprimir es una cinta bañada en tinta. ¿Verdad? Es una cinta bañada en tinta. Ese es el suministro. Entonces, esta cinta, pues, ahorita te da sus 30 soles. Pone 40, ¿no? Pero puedes imprimir una gran cantidad de hojas. Es barato imprimir aquí. Pero tiene también desventajas. Y ahí sí quiero que me ayude. A ver, desventajas de la impresora matricial. Desventajas de la impresora matricial. A ver. Utilizando el sentido común, ¿qué desventajas podríamos encontrar en este tipo de impresoras? ¿Qué dicen? A ver. ¿En las impresiones no salen tan claros? Claro, esa es la calidad, ¿no? Su calidad de impresión es baja. Creo que el otro también, que solamente imprime, creo, que este blanco y negro no imprime color. Bueno, impresión es baja, imprime es negro, bueno, no es monocromática, le dicen. Monocromática es porque imprime, pues, blanco y negro, nada más, ¿verdad? Es monocromática. Significa que eso lo imprime en negro o en blanco, ¿no? No, 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 en sí no se borra con facilidad. Físicamente, la impresora es ruidosa. Hace bastante ruido para imprimir. Es lenta también. Para imprimir unas 100 hojas, pues, nos vamos a demorar bastante tiempo a comparación de otras impresoras. Bien, entonces, la tercera pregunta va a ser. Indique cinco desventajas de una impresora matricial. Esto vamos a investigar. Bueno, ya les dije aquí cuatro, ¿no? La calidad de impresión, monocromática, solo imprime en negro. Es ruidosa cuando imprime, hace bastante ruido, a comparación de otras impresoras. Es lenta. Son bastante lentas, ¿verdad? El atasco, no, en realidad, todas las impresoras se atascan, ¿no? Inclusive las de tintas se atascan más todavía. Entonces, ustedes van a investigar unas desventajas más de las impresoras matriciales. Ya ustedes tienen que investigar eso. Ahora, el puerto. Puerto. De la impresora matricial. El puerto que utilizan estas impresoras se llama puerto paralelo. Ya, el puerto paralelo. Ahorita vamos a ver. Acá, miren. Si nosotros buscamos en internet, puerto paralelo de la impresora. Encontramos, ¿verdad? Ahí está. Encontramos este tipo de puerto paralelo. Este es el que utiliza las impresoras. Este. Este es el puerto que utilizan estas impresoras matriciales. Este de acá. A esto se le conoce como puerto paralelo. Y en el caso de la... Puerto de la impresora matricial, vamos a poner. En el caso de las... placas, ahorita vamos a mostrar... Vamos a buscar puerto paralelo, ¿verdad? Puerto paralelo. Entonces, ya sabemos que las impresoras matriciales... Bueno, su impresión es así. Miren, acá tenemos una imagen. Ese es el tipo de impresión que hace una impresora matricial. Es como si imprime en puntitos, ¿no? O va haciendo la figura en puntos. Por eso que su calidad de impresión es baja. Esa es la impresora matricial. Acá, si nosotros investigamos... Ahí hay algunas características, ¿no? Dice, se desplaza de izquierda a derecha. O sea, así va, ¿no? Como todas las impresoras en realidad. La de tinta también se desplaza de izquierda a derecha. Sobre la página. Imprime por impacto. Imprimiendo una cinta de tinta contra el papel. La letra son obtenidas por una selección de puntos de una matriz, ¿no? Por eso la calidad baja. Cada punto es producido por un diminuto gastrometrio en un pequeño glitomán. Bueno, ese es el golpe del impresor. Entonces, estas impresoras utilizan el puerto, repito, paralelo. Ahora, si tú te preguntas... Este es el puerto paralelo en la placa madre, que ya de aquí vamos sirviendo. Este es este fucsia. Y este es el puerto paralelo en la impresora, que es así, ¿no? Lo que va conectado atrás de la impresora. Y este de aquí, este macho, que va conectado en la placa madre, que es este fucsia que ven acá. Acá, miren, este macho, esto de con pines, se coloca acá, en este fucsia. Ahora, hoy en día existen adaptadores, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el puerto paralelo en las nuevas placas ya no hay, ya no existe, ya no vienen con puerto paralelo. ¿Ya? Ya no vienen con puerto paralelo. Es por eso que si nosotros queremos utilizar una impresora matricial para de repente imprimir comprobantes de pago, deberíamos comprarnos este adaptador, ¿no? Este adaptador que es de puerto, a ver, ¿adaptador de qué es? De puerto paralelo a qué? ¿A qué se adapta? A ver. ¿Qué dicen jóvenes? Este adaptador de qué? De puerto paralelo a USB. Si nosotros no tenemos en nuestra placa madre el puerto paralelo, si es que nuestra placa es nueva, moderna, pues deberíamos comprar este adaptador para poder conectar ahí nuestra impresora matricial. ¿Eh? ¿Preguntas sobre este tema? Entonces, en conclusión, las impresoras matriciales todavía se usan, pero en determinados tipos de trabajo. Tiene pocas ventajas ya y tiene más desventajas hoy en día. Claro, del puerto paralelo al puerto USB. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos, necesitamos tener este adaptador? Porque hoy en día el puerto paralelo en las placas modernas ya no viene. Solo los encontramos en placas antiguas. Solo lo encontramos en placas antiguas. ¿Bien? Bien, entonces nos pasamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta antes de pasarnos sobre las impresoras matriciales? Profesor, ¿podría volver a repetir en la parte inicial de las impresoras matriciales? Aquí, impresoras matriciales. Empezamos a explicarles con la pregunta que es, ¿todavía se utilizan las impresoras matriciales? Bueno, les dije que sí, pero en determinados tipos de trabajo. Como es una impresora de golpe, o sea, golpea, impacta, es la única impresora que puede sacar multicopias en una sola impresión. Así como las máquinas de escribir antiguas. Utilizando ya sea un papel calca o un papel especial que viene con copia. Luego, hablamos en qué tipo de impresión se utiliza en la impresora matricial. En impresiones de comprobantes de pago, porque son documentos que necesitan de una copia. O de multicopia. Y como esta impresora es de golpe, puede realizar ese tipo de trabajo. A comparación de otras impresoras que no pueden hacer eso. Luego, hablamos sobre las ventajas de la impresora. Sobre las desventajas que tiene. Y acá, en la tercera pregunta, les he puesto, indique cinco desventajas de una impresora matricial que ustedes tienen que investigar. Antes de eso, hemos hablado de los tipos de impresoras. Existen tres tipos, básicamente, pero si busco en internet, vamos a encontrar otros más. Un par más, seguro. Pero todo se basa en estas tres tecnologías. Ahora, la cuarta pregunta va a ser. Mencione cinco modelos de impresoras matriciales. Mencione cinco modelos de impresoras matriciales. Listo, nos pasamos. Si hay otra pregunta, ¿alguien? Mientras tanto voy escribiendo acá. Impresoras de inyección de tinta. Impresoras de inyección de tinta. Modelos, ¿ya? En la pregunta cuatro, dice, mencione cinco modelos de impresoras matriciales. No marcas, modelos. Modelos. Mayormente en ese tiempo, las impresoras matriciales solo lo fabricaba la empresa Exxon. ¿Ya? Entonces ahí hay que buscar algunos modelos de impresoras matriciales para que ustedes puedan mencionar ahí. Y si es que pueden, pueden insertarle la imagen también. Impresoras de inyección de tinta. Su suministro de esta impresora, vamos a colocar de frente acá el suministro. Usted ya conoce, suministro. Es cartuchos o pomos de tinta. Las impresoras de inyección de tinta, como su nombre lo dice, mediante un cabezal, inyecta tinta haciendo la impresión. Es una impresora que no golpea, no choca con el papel, ojo. Es como si chispeara al papel y va haciendo la impresión. Utilizan cartuchos o pomos de tinta. De este tipo de tecnología podemos encontrar hoy en día, pues, las impresoras, ¿no? Por ejemplo, al principio aparecieron estas impresoras que se llaman sistema continuo. La impresora de sistema continuo. ¿Por qué aparecen este tipo de impresoras? Claro, también hay impresoras 3D, eso, ¿no? Es algo más moderno. A ver, ¿por qué? ¿Por qué aparecieron impresoras de sistema continuo? Que al principio eran estas, vamos a mencionarlas. Impresoras de sistema continuo. Vamos a buscar una de las que primero aparecieron, esta de acá. Este tipo, por ejemplo. Vamos a guardar la imagen. Profesor, será porque el cartucho existía más que la tinta en su contenido. O sea, que podía vendir más. Exactamente. Los cartuchos eran demasiado caros. Esa es una desventaja de esta impresora. O sea, eran caros y aparte, pues, la cantidad de impresiones con 100 hojas ya no tenías tinta, ¿no? De tal manera que muchas personas dejaban de usar sus impresoras porque ya no tenían para comprar más cartuchos. Llegando al punto de inyectar tinta al cartucho, desde un principio ya comenzaron a recargar cartuchos de una manera, ¿no? Como se dice, bambeada. Pero eso malograba la impresora en sí. Entonces, por eso se dejó de usar muchas veces la impresora, ¿no? Uno emocionado compraba su impresora de tinta. Imprimía emocionado los primeros días, los primeros meses. Pero cuando ya era de comprar las tintas nuevamente, es donde te desanimaba, ¿no? Ya no las usabas. Preferías imprimir en otro lado o mandar a imprimir que comprar tu cartucho. Son caros, ¿no, profe? Los 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 de tinta, ¿no? Por el costo, claro. Pero apareció esta alternativa, pero al principio esta impresora de sistema continuo eran hechizas. ¿Qué significa hechizos? Que los adaptaban, de tal manera que perdías la garantía de tu impresora en sí, ¿no? Porque eran adaptadas, les cambiaban de cabezal. Un buen tiempo es utilizado estas impresoras. Vuelvo a repetir, no son originales, las adaptaban. Los alteraban, mejor los trucaban. Claro, ¿no? Les cambiaban de cabezal, les colocaban esos pomos y con eso imprimías. Y esa tinta que se echaba en esos pomos es una tinta más barata de la que se utilizaba en original, ¿no? Y aparte de eso, pues, tenías para imprimir un montón de hojas. Pero de todas maneras tenías sus ventajas. Era fácil de malograrse este sistema y tenías que imprimir diariamente. Si es que tú dejabas de imprimir un día, dos días, era muy probable que la tinta, como era de baja calidad, se seque y obstruya los cabezales. Y de esa manera empezaba a malograrse ya, ¿no? Por eso te recomendaban imprimir todos los días. Bien, ahora las empresas, al ver esta situación, también tuvieron que sacar sus impresoras de tintas originales de sistema continuo. Como esta que vamos a ver acá, ¿no? Vamos a descargarla. Vamos a abrirlo. Y miren, ahí tenemos una impresora EXO con sistema continuo original. ¿Ya? Esta, o sea, vieron esta... O tal vez en otros países ya existían. Y acá todavía no llegaba. Pero los técnicos, ¿no? Ya conocían o tenían ese conocimiento y adaptaban las impresoras de acá a este sistema. Hasta que llegaron estos modelos acá de diferentes marcas. Y ese modelo hechizo como que ha ido desapareciendo, ¿no? Porque en realidad, en realidad, se malograban muy rápido. Entonces, esta impresora al principio salió con un costo regular elevado. Pero con el tiempo ya está más accesible, ¿no? Creo que ahorita uno puede encontrar a 600, 700, 800, una impresora de sistema continuo. A lo que antes no bajaba de 1.000, ¿no? 1.500, 1.300, 1.200. ¿Ven? Entonces, esas son las impresoras de tinta. Tienen esa característica. De todas maneras, se va a maloguer un tiempo al cabezal, profesor. Las impresoras tienen una fecha de caducidad. Dos años, dicen. Tres años. Y una cantidad de hojas impresas. Pero lo resetean. Hay unas aplicaciones que resetean el sistema y vuelve de cero. Ya cuando llega a un punto donde ya llegó a la cantidad de hojas impresas, ya se bloquea la impresora automáticamente. No imprime. No porque está mal logrado en sí, sino que ya llegó a un punto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Mediante una aplicación, se resetea el sistema de la impresora y empieza de cero, ¿no? O sea, ya comienza a contabilizar de hoja a cero. Y ya puedes seguir utilizando. Pero igual, ¿no? Todo lo que depende de la cantidad o el uso que tú le des a esa impresora va a durar también. Lo bueno de esas impresoras es que no se seca su tinta con facilidad como las hechizas. Porque su tinta de alguna manera no es tan baja, ¿no? Su claridad. También hay esos láser que también hay. Sí, ahorita vamos a hablar ya de las impresoras láser. Pero antes de hablar de las impresoras láser, vamos a preguntar algo acá. Diferencias entre láser y... Ventajas. Tres desventajas de las impresoras de inyección de tinta. Ya, mencione. Entonces, regresamos para continuar hablando sobre las impresoras. Ya, vayan contestando las preguntas que acabo de subir hace un momento. Son las preguntas de la clase pasada. Estas preguntas ya las estoy subiendo más tarde, ¿ah? Entonces, regresamos en breve para la segunda reunión. Por eso, la verdad es que tengo entendido que no se malogran. Las de tinta de cartucho o inyección. El cabezal siempre se malogran porque siempre se golpea la hoja para escribir. Hay un roce, una infección con la hoja.